Realmente algo que me sorprende, hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido con todo lo que ha establecido la asociación de béisbol del distrito. Hasta el día de hoy para mí este ha sido un torneo grandioso que se ha llevado con mucha organización, donde los equipos hemos hecho un gran esfuerzo para poder ir bien uniformado, cumplir con lo que tiene que ver con las nóminas de nuestros equipos, que siempre tengan su hidratación en el tocado, que un día como hoy, domingo, puedan disfrutar de un almuerzo. Muchos de esos muchachos que están jugando ni siquiera por paga, sino porque todo es una oportunidad para que ellos puedan re-sentarse nuevamente en el béisbol, para mostrarse ante todo el mundo del béisbol, la industria del béisbol, sin importar cuál liga sería, si es grandes ligas, si es Japón, si es esta, cualquier liga independiente. Estos muchachos lo que están buscando es ponerse en forma. Hoy la asociación acaba de prácticamente actuar de manera dictatorial porque ha cantado un forfeel que no se debió cantar. Los reglamentos dicen que los domingos de doble cartelera, después del primer juego, se almuerza y se juega a las dos de la tarde. El presidente, de una manera dictatorial, vino aquí al play y dijo que no, que eso se acabó hoy y que se tenía que jugar 20 minutos después. Pues nosotros como equipo, respetando las reglas, le hemos dicho que no íbamos a acatar esa decisión porque los reglamentos dicen muy claro que el segundo juego a las dos de la tarde. Imagínense ustedes cómo le decimos nosotros a los jugadores que están aquí, a los jugadores del nivel de Remy Liriano, un hombre que fue a grandes ligas, que él va a tener que jugar un juego en un torneo AA, donde prácticamente ellos están dando el todo porque les gusta el béisbol. Pero dime tú, nosotros los equipos hacemos una inversión, pero atrás de qué, de la satisfacción de que los muchachos puedan ver esto como un escenario ideal para ellos poder registrarse nuevamente en el profesionalismo. Lamentablemente la decisión del presidente la vemos como una decisión autoritaria, dictatorial, y nunca en la vida vamos a estar a favor de una decisión como esa. Lamento que los otros equipos no se hayan hecho eco de este tipo de malestar, porque es un malestar realmente. Después que nosotros venimos aquí a las 7 de la mañana cumplimos, no ha visto un juego donde nosotros no hayamos fallado, siempre hemos cumplido con todo, todo el mundo uniformado, todo el mundo a tiempo, gastando un dineral en bolas porque ni siquiera bolas no han podido dar. O sea, nos dieron cuatro bolas el primer día y después de eso son nueve y diez que gastamos un hueco. Y la nota de voz que voy a presentarle a ustedes muestra realmente donde el mismo presidente admite que en este momento es que él está tomando la decisión por encima de una dirección técnica que supuestamente existe, que al final no existe, este es Boboni, este es presidente Boboni. O sea, lo que él diga, eso es lo que hay que hacer. Y las cosas no pueden ser así. Vivimos en un mundo de democracia, esto no es dictadura. Entonces da pena, yo le hago un llamado a la asociación y al presidente de la asociación, que actuaciones como esta en estos tiempos lamentablemente no se deben. No se deben mostrar porque no es restar, es sumar. Es lo que debería es sumar a que el empresariado vea que este torneo que se está dando tan bonito, se está dando bien y puedan en los próximos años entrar y apoyar a los equipos para que nosotros podamos tener, de hecho, mejor torneo, mejores estadios para jugar y que los equipos también recibamos aporte de esas empresas. Pero por eso se mantienen alejadas, porque esto es una chelta, un relajo. ¿Cómo tú puedes venir y decirle a los árbitros, en 20 minutos cántale Forfield si no entran? Eso no es así, hay una regla. Ahora, si tú me dices que estamos faltando a las reglas, yo te digo, bueno, es justificable el Forfield, pero no es así. Entonces tú no puedes ser presidente, director técnico, tesorero, eres todo. Entonces lamentablemente no sé hasta cuándo es que nosotros los equipos vamos a seguir permitiendo que nos sigan maltratando de esta forma. Yo quiero que ustedes me permitan compartir, para que ustedes vean, compartir la nota de voz que le envió el grupo en respuesta a la negativa de nosotros de jugar en un horario que no nos corresponde. Porque nosotros no podemos decirle a unos jóvenes que entren a jugar si no han comido. Miren esto. Que Dios nos siga bendiciendo cada uno de nosotros. El mano más, le voy a contestar esto. Eso es un mano, nuestro delegado, el respondiendo. Los horarios, desde hoy domingo, le pido excusa a la mayoría que no se lo vean comunicado desde anoche por los compromisos que tuvieron con los 18. Pero a partir de este domingo, los horarios van a ser remodelados desde hoy, desde este domingo, hacia los juegos que se terminen, van a ser media hora. Es decir, 20 minutos para que coman lo que tienen que comer, y 10 minutos más para que reposen y puedan entrar al terreno de juego. El equipo, lamentablemente, que no se atate a esta regla, lamentablemente, tiene que pagar su consecuencia. ¿Por qué? Porque no es verdad que ahora, después de un juego de dos horas, nosotros entendemos que también los calendarios están resolviendo lo del calendario. Porque hay muchas cosas que se están resolviendo, como los juegos que estaban en un play, se movieron para el centro elímpico y alguna cosa que se deben de estar buscando. O sea, ustedes lo escucharon de su misma voz. O sea, tú me estás diciendo a mí que ahora, en este momento, tú, se te pasó por la cabeza, rompe lo que ya estaba escrito, sin consensuar con los otros equipos, sin llevar a cabo una reunión técnica, sin consensuarlo, valga la redundancia con nosotros. No, espérese, papá. Las cosas no son así. Usted tiene que cumplir con las reglas. Y míralo ahí donde lo está diciendo. Y los equipos que no acaten. Una actitud detatorial. Un dictador, si no acata, ya tú sabes. Porque está afuera el torneo, o te vamos a sancionar, o te vamos a suspender. Y yo le hago un llamado, no tan solo a la asociación, a la misma federación, para que actitudes como esta, lamentablemente, se dejen a un lado. Ya no estamos en esos tiempos. Al contrario, es lo que debería, es darle gracias a cada uno de nosotros, los equipos. Que estamos corriendo un torneo, que yo mismo la semana pasada, el hermano, tremendo torneo se está dando. Ya lo dañaron hoy. ¿Qué han manifestado, Crista, los demás conjuntos que están participando? Porque así como ustedes se han afectado hoy, pero otros equipos se pueden ver en la misma situación. Bueno, realmente, a veces a mí me sorprende, cómo la gente opta por el silencio, en cosas que hoy me pueden perjudicar a mí, y mañana lo pueden perjudicar a ellos. Yo escuché en el grupo, que el director de deportes de la OIM, Rubén Hernández, se hizo eco de la decisión, la cuestionó, y dijo que no, que no debía ser así, porque había un reglamento, y que si iban a tomar eso, esa decisión se debió reunir primero con los equipos, lo mismo que ustedes están diciendo, se debió consensuar la decisión que ha tomado la asociación. Y usted puede estar seguro, señores, que si se hubiera hecho la cosa como somos, se hace una reunión y se dice, mira, ya los juegos no van a ser dos horas después, si no, 20 minutos, lo primero que la vamos a captar somos nosotros. Pero tú no me puedes saltar hoy, donde yo me he programado para una cosa, y tú me vas a decir, porque tú eres el presidente, tú eres Boboni, tú eres tú, y que no, que no existe dirección técnica, que él es el director técnico de hoy en adelante. Claro, después que ya le hicimos el torneo, ahora ya no necesita a nadie. Entonces las cosas no pueden ser así. Lamentablemente él debe de poner actitudes como esa. Eso no ayuda ni a la asociación, ni al éxito de ese torneo. Lamento que los equipos se estén prestando para esa vagabondería, y hayan hecho silencio en esta situación, que repito, hoy no afecta a nosotros, pero mañana pueden ser uno de ustedes. No se conviertan en títeres, que nosotros somos los que estamos llevando a cabo este torneo, gastando nuestro dinero. ¿Detrás de qué? Un equipo de invierno juega, pero ellos tienen premios, tienen patrocinadores. Nosotros no, nosotros tenemos a puro pulmón, que buscar el dinero para uniforme, el dinero para bolas, dinero para comida, dinero para todo. ¿Qué nos da la asociación? Un árbitro. Eso no es lo que cuesta un torneo AA, aparte de lo poco que uno le pueda dar a jugadores. Imagínate, hay equipo que tiene nómina de más de 200 mil pesos, en un torneo que atrae, ¿qué estamos? ¿Atrás de un trofeo? No, hombre, señores, yo estoy detrás de que de la satisfacción, de que uno de esos jóvenes, logren entrar nuevamente al profesionalismo, y le agradezcan a uno, a través de ese torneo doblas, que está muy bien, repito, se está llevando a cabo bien, pero ya hoy, parece que le molestaba al presidente, y ya hoy, quiere tirarle, una piedrita al Sancocho, y ya se daña un torneo, que se ha estado desarrollando, tan excelentemente, en lo que va, de estos cinco o seis juegos, que hemos jugado ya. Mi nombre es Raimer Liriano. Hablamos del incidente que hubo aquí, o el que de repente cambian los... Las reglas. Las reglas, exactamente. Bueno, resulta que nosotros tuvimos un doble juego, hoy 9 de mayo, aquí en el play número uno del Olímpico, entonces estábamos jugando con el equipo de la ONU, de la OIM, entonces, resulta que, con las reglas que tienen, que después que uno juega, se debe tener un descanso, y los muchachos puedan comer, después de comer, ya tienen una regla de que, a las dos de la tarde, se empiece el partido, entonces, para mí lo veo muy irrespetuoso, de parte de la persona que entró, del presidente, entró muy obstinado, el mismo equipo, entró para que vengan a jugar a la una, entonces, no pueden romper un esquema, porque ya tú tienes una regla, de que si ya se juega el primer partido temprano a las 9, tú no puedes venir, momentáneamente, a decir que, inmediatamente, jugar, después de 30 minutos, o sea, para mí una falta, o sea, para mí no es, no es la forma, no es la forma de hablar, ya que ya yo he jugado ya varios tiempos, en organización profesional, era mejor hablar, no tomar las medidas, drásticas, así, inmediatamente, y faltarle respeto, solamente tenía que hablar, inmediatamente los muchachos estaban comiendo, la regla dice, que después del segundo partido, se juega a las 2 de la tarde, no a la una, y ese fue el problema que sucedió aquí, inmediatamente ellos mismos tomaron sus medidas, enteraron sus jugadores, y, y cantaron por fil, entonces, para mí, es una falta, porque, ¿cómo nosotros rompemos las reglas, del, 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 del juego? esta regla, no sé, no sé, si ya pusimos una regla, tú no puedes partir en el momento, entonces, ese, ese fue el inconveniente que sucedió aquí. Saludo, le habla Jason, el manager de los titanes de Villa Francisca, de Pimentel, hoy, hoy, el señor presidente de la asociación, del distrito, nos acaba de cantar un for fill, obligó a que los árbitros, me cantaran al equipo, un for fill, cuando no estaba en regla, y yo estoy en regla, el equipo estaba en regla, 2, 2 de la tarde, era inicio de juego, el segundo juego, 2 de la tarde, y yo estaba en regla, donde él quería que yo jugara, empezar el juego, 20 minutos después que acabó el primer juego, donde yo le pedí a él, como señor presidente, que me diera, media hora, después que los niños comieran, para iniciar el segundo juego, donde él me dijo a mí, que como presidente, él es el que toma la decisión, donde él está, faltándole a las reglas del mismo torneo, que lo organiza, diciendo, que tenían que empezar a jugar ahí mismo, de una vez, donde yo no voy a someter a esos jóvenes, a jugar, de una vez sin comer, donde el mismo reglamento, estatuto, dice, que los juegos, el primer juego, los domingos, es a las 8 y media, y el segundo juego, es a las 2 de la tarde, y él, yo le pedí a él, que me diera un tiempo, para que los niños pudieran comer, comer y después reposar, y donde él dijo, que como presidente, al fin, él no me iba a dar esa chance, esa oportunidad, y estamos, en un país democrático, no puede ser tan dictador, no estamos en una dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, 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 llega!